Venga, vamos a hacer un performance donde el público puede disparar a los performers en el escenario en vivo. Hola, os vamos a hablar de The Automated Sniper, el francotirador automatizado, que es una pieza escénica de Julian Hetzel del 2016. Es una pieza que se iba a presentar el fin de semana pasado en el festival Me Gusta Spixelar, en la Casa Encendida, y que se iba a presentar en sus dos versiones, la instalación y la pieza escénica. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ver el vídeo de la pieza escénica en casa porque hemos decidido intentar ver aquellas cosas que hubiéramos estado viendo estas semanas en Madrid. Hemos entrevistado también a Miguel Melgares, que es el dramaturgo de la pieza. Venga, vamos a hacer un performance donde el público puede disparar a los performers en el escenario en vivo. La pieza vive como en dos realidades diferentes. Por un lado, escuchamos música de ambiente de pajaritos, estamos como en una galería de arte, un espacio totalmente blanco, donde hay dos personas que están construyendo unas esculturas, instalaciones con objetos como encontrados en la calle, objetos basura. Esto se ve intercalado con una voz en off que nos explica que lo que estamos presenciando es un videojuego y que lo que vemos es el escenario del videojuego al que vamos a jugar. La voz en off también nos presenta términos como juego, guerra y nos habla del desarrollo de las armas de guerra a lo largo de la historia. Mientras observamos a los artistas contemplar su exposición, ella nos relata cómo nos hemos distanciado del campo de batalla. De usar nuestros puños pasamos a usar cuchillos, luego espadas, lanzas, arcos, catapultas, pistolas, bombas, misiles y hoy en día drones. Mientras en la realidad del videojuego se nos describe el arma con el que vamos a jugar, en la galería mientras tanto los artistas están descorchando una botella de champán para celebrar la inauguración. O cuando en la realidad del videojuego se pide a uno de los asistentes que de facto juegue y aprenda a usar esa arma haciendo una línea en la pared del fondo de la galería, los artistas lo que hacen es presentar esa línea como una obra más de la exposición de la galería. En un momento también nos presentan las instalaciones o esculturas, pero en la realidad del videojuego esas tres instalaciones son en realidad infraestructuras del país enemigo que tienes que destrozar. Ese cubo de agua pegado a la pared es en realidad un depósito de agua de la base enemiga. Y la otra es una torre de telecomunicaciones y la otra es un monumento a un líder. Un momentazo. No, no, no es un momentazo. Ahora llega uno de los momentos que a nosotros nos parecen más interesantes de la pieza, que es cuando la voz en off pide que le den un muy fuerte aplauso al jugador que ha conseguido abatir las infraestructuras del país enemigo de un modo muy eficiente. Es decir, en muy poco tiempo se han cargado las tres esculturas o infraestructuras del país. Y el público, de hecho, aplaude. Claro, la sensación para nosotros es de, wow, la gente no se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar. Quizá también sea porque estamos siendo públicos del público, ¿no? Esto nos remitía también, en cierto sentido, al concepto de desnivel prometeico que propuso Gunther Anders en relación a los crímenes nazis. Con el desnivel prometeico a lo que se refiere es a la falta de conciencia que nos permite la distancia que hay hoy en día entre un acto insignificante y las terribles consecuencias de este acto. Puedes apretar un botón desde un avión, que es un acto insignificante, pero desde ese avión dejar caer una bomba que mate a miles o millones de personas, ¿no? Y entonces eso también, esa distancia que hay entre un acto y sus consecuencias, es lo que posibilita nuestra inconsciencia. Lo que sucede es que nuestra imaginación se ve desbordada y es incapaz de comprender siquiera las consecuencias, ¿no? De anudar un acto con otro. Lo que es también fuerte de esto es que abrió la veda a luego empezar a disparar a los performers. Además, balazos de verdad, balazos de paintball que duelen. Entonces nos interesaba preguntarle a Miguel si alguna vez algún espectador había boicoteado la pieza y qué opinaban cuando eso pasaba. Estábamos en BP Simmer y estábamos haciendo un tryout, ¿ok? Estábamos haciendo un ensayo sobre cómo funcionaba el mecanismo. Y ya estábamos con los performers, ya estábamos con la Mari Morena, pero claro, todavía la pieza no se conocía, de modo que la gente como que tenía un primer impacto fuerte. Entonces te íbamos guiando, íbamos dando instrucciones y hay un momento donde se pasa de eso, de ser un juguete, un juguete muy divertido, de buenas a primeras, pum, pum, y explota, ¿no? El color, o sea, y hace un pequeño destrozo y dispara al objeto y es muy divertido y te dispara a tu propia cara y es muy divertido. Pero llega un momento donde tienes que disparar a las personas y la gente se bloquea o algunas personas se bloquean. Hay personas que van con el rumbo opuesto, que saben que van a por ellos, pero hay otras personas que no son muy conscientes de qué es lo que está pasando. Y hay gente que genera una resistencia intensa a ese momento. Y esa resistencia es poesía. Bueno, después de este momento, cuando ya han destrozado todos los objetos que hay en el espacio, ya han disparado a los cuerpos que hay en el espacio, como nos parecía que ya eso podría ser el final. Y también pensando que la versión en instalación, o sea, la pieza era una versión escénica y una versión en instalación, consistía en simplemente tú, como espectador, tienes una experiencia jugando al videojuego y luego descubres que lo que estabas disparando era de verdad, en vez de tener toda una dramaturgia como es en esta versión. Nos parecía eso, como que el resto era un plus, plus, plus. Lo que viene después de esto es una conexión con un gamer profesional que está en Irak, es una conexión en directo, y lo que hace él es, como ha hecho el público, ponerse a jugar, pero profesionalmente, o sea, muy, muy eficientemente. Luego hay proyecciones de bombardeos y después hay como un acto musical final en el que pintan, cantan, bailan. Creo que es importante que pensemos que la pieza es del 2016 y, por tanto, cohetania, el golpe de Estado en Turquía, el desarrollo armamentístico de Corea del Norte, Donald Trump consiguiendo la presidencia, un gran número de atentados masivos, el asesinato de un embajador ruso en una galería de arte, la guerra de Siria y el éxodo que conllevó, y la destrucción del patrimonio cultural por parte de ISIS. Luego le preguntamos a Miguel sobre esta idea del plus, 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 de por qué siguieron añadiendo escenas. Sí, de cómo habían decidido qué información dar y qué información no, sino también pensando en el formato instalación, si quizá no era suficiente eso para transmitir la brutalidad de lo que la pieza plantea. La cantidad de capas de información con las que nosotros trabajamos usualmente necesita expandirse en el tiempo. Yo pienso que cuando nosotros trabajamos usualmente intentamos que esas capas de contenido de alguna manera se materialicen en lo que estamos proponiendo. Es decir, yo lo que pienso es que en el performance se abren otras muchas puertas, es decir, que pueden activar tu manera de pensar esas problemáticas, que en la instalación, por las condiciones que hay, no se podían dar. Otra de las cosas que pasó en 2016 fue Trump llegando a ser presidente de los Estados Unidos con su lema, Make America Great Again. Y una de las cosas que pasa en este último acto musical del que os hemos hablado es que una de las personas que está en escena escribe en un muro, en el muro, Make Art Great Again. Y también cantan una canción que dice Flores en mi corazón, la pistola automatizada, ella solita dibuja una paloma de la paz en la pared. Y esto a nosotros nos dejó un poco desconcertados, como un poco perdidos. No sabíamos si era muy bien como un canto a la esperanza naif o una crítica irónica de aquellos que piensan que el arte va a cambiar el mundo. Claro, porque al mismo tiempo, durante la pieza, no nos han mostrado un mundo del arte interesante, abierto, social, amable, que te invita a ser parte, sino al contrario, ¿no? Los artistas casi no se hablan, cuando hablan parecen que compiten entre ellos, incluso tienen una relación de violencia física en una escena donde se utilizan para construir las piezas, las instalaciones con el cuerpo del otro. Entonces queríamos saber un poco qué mundo del arte proponen. Planteamos la creación artística como un juego competitivo, de hecho. Ellos están compitiendo constantemente, ¿no? Y claro, hay un punto crítico con respecto al arte, pero también, bajo nuestro punto de vista, nosotros hacemos un alegato al valor del arte como herramienta cultural, como arma para generar pensamiento, sin lugar a dudas. Alsis estaba destruyendo Palmira, al mismo tiempo que los americanos estaban bombardeando con los drones. Había como un cúmulo donde el arte estaba en cuestión y el arte estaba siendo atacado, que a nosotros nos afectaba o nos interesaba que de cierta manera se pudiera reflexionar sobre ello. Nosotros nos posicionamos artísticamente como el arte como resistencia, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos hablando sobre guerras ideológicas, si estamos hablando sobre batallas dialécticas, es nuestra capacidad como artista el intentar construir ciertos discursos críticos que hagan reflexionar al otro, ¿de acuerdo? Que hagan reflexionar al público. Y esa pregunta, es decir, make art great again, se podía tener una cuestión, un sino de interrogación al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta pregunta cerramos nuestro primer vídeo para que la discutamos en los comentarios. Y estad atentos porque el siguiente llega en unos días. Y si os han entrado ganas de ver la pieza completa, que esperamos que sí, escribidnos y encontramos el modo de hacerosla llegar. ¡Chao! ¡Hasta pronto!